¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Gerardo Banco y estamos muy bien. Y bueno, ya saben, aquí en la parte trasera tenemos la forma. Y miren, les quiero mostrar el lugar. Se ve bonito, ¿no? Pues ahora sí que ya saben, caminando por acá, conociendo. Y bueno, quiero conocer un poquito más de esta ciudad. Que vamos a estar unos días más acá. Venimos de vacaciones y vamos a estar unos días más por acá. Pero bueno, el siguiente destino no sabemos todavía si va a ser Monterrey, Tijuana o no sé, Nuevo Laredo. O a ver a dónde el destino nos lleve. Y bueno, miren, acá no sé qué es, pero se ve bonito. Así que regresamos. Estamos en el ayuntamiento. Miren qué bonito está aquí. Ahora vamos a ir a la galería de arte. Y este, vamos a entrar. Así que bueno, regresamos. ¿Cómo se llama usted? Jorge Luis Borrón Alfonso. Ah, mucho gusto. Bienvenido. Muchísimo gusto, el placer es mío. En esta parte, lo que hicimos fue empezar de forma cronológica a generar un poco sintetizado la historia de los últimos 60, de los 60 a la actualidad de Playa del Carmen. Tratamos de poner algunos personajes que son icónicos y representativos y algunos lugares, ¿no? Entonces, aquí hacemos un recorrido un poco general de todo lo que es la historia. En español y en maya. Y en maya, ok. Claro. Tenemos otro documento en inglés. Este está en inglés. Para el turismo americano. Para el turismo americano. Pero sí, dando lugaridad y pertenencia a la gente que es autóctona de acá, ¿no? Claro. Entonces, hicimos este recorrido, un poco de forma cronológica a todo lo que es Playa del Carmen. De cómo era antes, ¿no? Sí, cómo era antes, cómo fue evolucionando, cómo fue cambiando. Poblacionalmente, en alguna fotografía, te das cuenta, como esta de camino a la izquierda, te das cuenta los espacios tan grandes, verdes, que existían. Y en la medida que vas avanzando, vas viendo cómo se van ocupando, lo que comparativamente en aquella foto es, aquí ya estás viendo cómo se va ocupando, cómo se va ocupando. El palacio, allá vemos el traslado del palacio, aquí lo volvemos a ver en la construcción. Y en este Cuculcán, lo que hicimos fue igual, de orden cronológica, un poco darle lugaridad y pertenencia a los fundadores. De todas las personas que fueron parte de él. Ajá. La gente que fue armando todo lo que fue declarado por Mario Villanueva como nuevo municipio de Playa del Carmen. Recuérdense que este municipio antes pertenecía a Cozumel. Ah, ok. Cozumel era el Cabacaba, Playa del Carmen, Miturum, y tenía toda esa responsabilidad. Entonces, de forma cronológica, fuimos dando un poco de pertenencia a todos, ¿no? Quedó padre, así. Una, el Cuculcán es algo que nos identifica a toda esta región del sur. Sí, la verdad que sí. Tiene mucha pertenencia acá. Sí. Si observas en los camiones de turismo, una figura que es reiterativa, es el Cuculcán. Sí, es el Cuculcán. Entonces, hicimos nosotros, nos apropiamos. Antes es un tiburón, ¿verdad? Sí. Sí. Nos apropiamos de la figura y le hacemos una representación simbólica de él. Cuculcán, claro. De Cuculcán, su cola y sus cabezas. Sí. Entonces, si volvemos a observar aquí, porque allá en la primera foto vimos como espacio fuerte, vemos cómo se va llenando, cómo se va llenando, cómo se sigue llenando, cómo se sigue llenando. Ese viene siendo ya el puerto, ¿no? Sí. Este es el de los viajes a Cozumel. Ok. Este es el que tiene ahora Iscaret. Pero este es el que está aquí, el fundador, ¿no? Ajá, sí. Puerto fiscal. Ajá. Entonces, ves cómo va cambiando, no lo va cambiando y ya en la actualidad, la densidad. Sí. Y la ocupación del espacio es casi total, ¿no? Sí, bastante. Y esta es una foto de la actualidad, de la plaza de fundadores. Sí, de fundadores, voladores de Papantla. Sí, y los voladores, el arte maya, todo. Sí, está bonito. Esta otra exposición que tenemos acá. Buenas tardes, bienvenidos. Sí, gracias. Por favor, a la de Ana. Y si no me permite, se puede presentar el libro de los sacantes. Miren, chicos, está muy bonito aquí el lugar. Este es un museo que pusieron una galería de arte. Que pusieron. Esta es la primera vez que se realiza por acá, por Quintana Roo. Ok. Y gracias al esfuerzo conjunto entre nosotros y la Ciudad de México, el centro de México, hicimos una convocatoria, respondimos a la invitación y este es el resultado. Este año fue, en septiembre, hizo una convocatoria a archivos históricos y documentales. Ah, ok. Decimos, recuprimos a la base documental y de archivos que tenía el ayuntamiento y muchas otras personas que tienen documentos fotográficos de playa. Sí. Igual, hicimos un poco, una cronología de cómo cambió. Solo que en este caso llegamos hasta los 2000, 2005, 2006. Y no seguimos agudando para mantener esa comparativa de lo que está haciendo aquí y lo que sale si ves afuera. Ah, sí, claro. Esta parte documental es de un compañero, de Efraín Muñoz, que hizo un registro fotográfico de la Colosia, que ahora la gobernadora hizo la primera entrega de la documentación donde dan legalidad y propiedad de los espacios a muchos de estas personas. Oh, ya. Así era la Colosia. Así era la Colosia. Sí, esto es en los años 90, entre el 90 y el 99, donde se invadió, 99 infracciones que se hizo la invasión, entonces así estuvo. En la parte de arriba, ¿qué tenemos? Invitamos a los fotógrafos de Playa del Carmen, que quisieran, que hubieran interés en participar y lo que hicimos arriba fue una muestra de la fotografía contemporánea de Playa del Carmen, tanto de la lugaridad como esta forma abstracta en que tienen los artistas de representar. Sí. ¿Y podemos subir? Por supuesto. Para verlo, sí. ¿Quieres subir por el elevador o quieras subir por la cadera? Por el elevador. Ah, bueno, por el elevador. ¿Por el elevador? Dice mi mamá que por el elevador. Sí. Andamos por el elevador. Orale, está bastante nice este elevador. No, no es que esté nice, es que los espacios de esta naturaleza tienen que ser inclusivos. Ok. ¿Por qué? Porque vienen personas de la tercera edad, personas con dificultad para andar. Sí, sí. Entonces, si no, ¿tienes...? ¿Son pinturas, fotografías? Fotografías, fotografías. Ajá. Está vente a la playa. Fotografías. Sí. Están bonitas. En los puentes, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Pescadito. Parece que realmente que está ahí, ¿verdad? El pajarito. El changuito. Sí, es tan padre las fotografías que trajeron. Ver, esta espina. Sí, la galería tiene una política de inclusión. Claro. Esa es la base política de la galería. Inclusión y de convocatoria a todos. Igual, con el mismo tratamiento, el mismo respeto, las mismas consideraciones. Claro. Sí, es tan padre las fotos. La representación de Jesús. Sí. Ok. Estuvo, entonces, cuando fue lo de Jesús, lo hicieron. Semana Santa. Semana Santa. Aventaja. Este es venezolano. Y este lado es venezolano. Y, este, hay muchos fotógrafos y personas de muchas nacionalidades. Sí. Este es venezolano. Este es venezolano, ok. O sea, la persona, la fotógrafa, la venezolana. Ok. Hay cubanas, hay americanos. Hay, ¿qué es venezolano, cubano? Esto, ¿esto qué viene siendo? Como... Un huevo. Ah, ok. Un huevo. Ah, sí. Sí, es que me levanto como no le hallé como mucho, pero ya vi que es en un lanchito, de lo momento dije, ¿qué será? Esta me está muy bonita. Un reflejo como si fuera un espejo del mar. Sí. Ese es de un concierto, papá. Este es un de México. Estas dos piezas vinieron de México. Los artistas que siempre participan, que los invitamos, siempre responden a nuestro llamado. Ok. Este es, bueno, que su trabajo es sobre lo efímero y lo permanente. Ok. Lo efímero es todo lo que no se ve contra la vida y lo permanente. Lo que está, sí. Esta es contra la guerra de Ucrania. Ok. No sé, está padre. ¿Y este otro? Igual. Esta fue el mismo. Ok, son del mismo. Ok. Lo efímero y lo permanente. Y lo permanente. Porque estas personas, tú bajas a la quinta, el lunes, el marco, no sé, cualquier día y están ahí. Pero las otras personas no. Ajá. Sí, sí. Porque son turistas que vienen y van. Claro. Sí, está padre. Ok. Pues está muy bien. Bueno, amigos, espero les haya gustado la cobertura del día de hoy. Desde el Caribe Mexicano, ya saben, me despido. Síganme, amigos, de Capsuleando. Este es para el programa Capsuleando. Síganme en todas las redes sociales. Los quiero, los amo. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.